Muy buenas gente, bienvenidos a Demogammer PC Hoy vamos con un vídeo de como esclavizar a la peña Esto suena un poquito cabrón, pero es la forma de hacerlo en Conan Y es lo que hay gente, Conan era así Al esclavizaron y el esclaviza, como no Así que vamos a ver un poquito como vamos a esclavizar a la gente, vale El vídeo va a ser cortito Simplemente voy a dar unos datos y unos trucos rápidos, vale Para que lo sepáis simplemente, vale Porque yo empecé a jugar a esto y no tenía ni puñetera idea Y la verdad que me di cabezados contra la pared para averiguar Porque hay muchos vídeos por ahí que se alargan mucho y no explican nada Entonces voy a intentar explicarlo de la manera más rápida y sencilla posible, vale Deciros también que tenéis los trucos si queréis para aplicar, vale Pero si lo queréis hacer normal, terminar a la peña, o sea, escravizar a estos tíos libremente Solo tenéis que ir a las zonas donde hay bots, para que me entendáis Y darles un mazazo en la cabeza Con una porra como esta o como esta, ¿de acuerdo? La que más os guste La más básica sirve Lo que pasa es que al ser más tocha, pues igual hace más Da más golpes de De cao Y sería mejor, ¿de acuerdo? Entonces solo tenéis que golpearlos Unas cuantas veces Dejarlos caos sin matarlos Y luego coger la cuerda Con la cuerda lo vamos a ver enseguida Porque vamos a ir a una zona donde pueda caminar alguno Y vamos a coger alguno, ¿de acuerdo? Así que vamos hacia allí Cojo mi caballo del modo anterior que subí en la lista de reproducción Por si queréis verlo Están los caballos muy, muy, muy guapos Bueno, mira, ahí enfrente donde las columnas aquellas Sé que hay como una base o alguna cosa así Donde hay peñita, ¿vale? Hay bots salvajes Y tiene una especie de guarnición ahí, no sé lo que es Pero deciros que voy a hacer Ha subido de nivel mi caballo Parece que ha subido de nivel mi caballo O mi alguno de mis caballos Porque tengo un montón de ellos Bueno, lo que os decía Vamos hacia la base Que la tengo ahí enfrente Y mientras contaros que en la lista de reproducción Pues tenéis todo sobre trucos y modos En mi canal, ¿de acuerdo? Suscribiros a DeboGamberPC Y activáis la campanilla Y ahí vais a ver todos los vídeos Sobre trucos y modos Bueno, como podéis ver Los caballos en Conan Pues nada En Ark no pasa igual Me parece que los caballos en el agua Se ahogaban Y este es un juegazo, la verdad Porque Ark es un señor juego Pero le faltan cositas como las que tiene Conan Y a Conan le faltan cositas como las que tiene Ark ¿De acuerdo? Yo para mí Ark Le falta el tema de los bots salvajes O sea, las misiones y todas esas cositas Un poquito le faltan Porque es bastante simplón Para mí, vamos Y luego aquí le falta el tema de la creación En modo admin y tal Le falta un poquito El tema de spawn De poder spawner Está un poco complicado No hay mucha información Yo ya os iré subiendo al servidor Toda la información que vaya encontrando Bueno, estamos en la zona Pero hay muchas hienas Y vamos a matarlas ¡Buah! Hay muchísimas Hay muchísimas hienas No me maten el caballo Tengo una pedazo de espada Que me saca el modo admin Que es que pega unas leches Que no veas Aquí el modo admin está bastante guapo Ya os digo que tenéis un vídeo Para ir a verlo En la lista de reproducción Y aquí es donde la matan ¿Vale? Aquí me voy a bajar del caballo Voy a decir que se pare quietecito Quédate ahí quieto, majo Voy a poner esto Y voy a coger la porra mejor Vamos a dejar KO a ese A ver Ahí viene Va por el caballo Va por el caballo Qué cabrón Pues lo tienes, claro, chaval No te voy a dejar ¡Buah! ¡Ah, que me está persiguiendo el caballo! Bueno, o sea Ya la va por las gacelas Ven aquí, mamón Ahora, ¿veis cómo le baja la barrita azul? Es la que le tiene que bajar la vida Se le ha quitado la gacela O la cabra O lo que coño sea eso Se me va Se me va, se me va Se me va por mi caballo Qué cabrón, tío Ah, no Ha pasado de mi caballo Te has equivocado Te has metido Con quien no te tenías Que meter, chaval Uf, qué mal, qué mal A ver si le puedo pegar Antes de que se agine A los otros Vamos a dejarlo inconsciente Y vamos a llevarnos Vamos a raptar, básicamente ¿Vale? Vamos a coger la cuerda Que tenemos ahí Y ahora clicamos Y ya lo arrastramos Así de simple Y nos lo llevamos Nos vamos a montar el caballo Y vamos echando leches Para la base Y vais a ver Porque hay que Ahora hay que Ahora hay que coger Y domesticar A este bot ¿Vale? Es como tamearlo O sea, se llama esclavizar Pero es como tamearlo Y lo mismo se puede hacer Creo con los dinos Con los animales Vamos, la manía De decir dinos De ar Se me ha quedado ahí El argot Bueno, lo vamos arrastrando Y vamos a cruzar al otro lado Me persigue un puñetero Como podría Espero que no lo coja Bueno, parece que pasa Perfecto Vamos a la base Bueno, gente Aquí ya tengo todo Preparadito ¿Vale? Para enseñaroslo Venga Me equivoqué de tecla Y lo que vamos a hacer ahora Es llevarlo hasta aquí Ya veis que tengo Toda la rueda ocupada No sé si tendrá algún sitio Sí, tengo un sitio aquí Mira Solo entráis Le dais a la E Que es la mía Y ya lo tenéis dentro ¿De acuerdo? Ya lo tenéis metido Automáticamente Importante que cuando hagáis la rueda La pongáis Para que funcione la rueda Necesitáis sopas De cualquier tipo Pero las mejores Para mí son estas ¿Vale? Y aquí se me puede meter En teoría Yo no sé si Abreviará el tiempo Un esclavo Que es como un capataz De ellos ¿De acuerdo? Que vamos a intentar Cogerlo en el próximo vídeo Para que lo veáis Os lo pondré De momento Ahora vamos a intentar Tamear algún animal Una hiena O cualquier cosa A ver si se hace igual Que los esclavos Vamos a volver A la misma zona Que había hienas Bueno Y para el tema De los animales Creo que hay que hacer Un corral ¿Vale? Que lo voy a hacer también Yo os digo Que estoy haciendo En modo admin ¿De acuerdo? Para que sea rápido el vídeo Pero esto lo podéis hacer Crasteando tranquilamente Eso Depende del tiempo Que tengáis Estudiáis Y si trabajáis Pues no vais a tener Tanto tiempo O sea Es mi caso Que yo trabajo Y no me da la vida Para todo Entonces Aplico trucos Para ciertas cosas Que me vienen muy bien En las ventajas Bueno Tengo una hiena Que me va a atacar Al caballo Vamos a ver Si desde el caballo La puedo coger No No puedo coger Tengo que bajarme Me voy a bajar Y a ver Si tameamos A ese bicho A golpes Y no lo llevamos Con el caballo Creo que me está siguiendo Sí Déjate que no siga Mira, mira Que pequeño Va, va por el caballo Vale Tiene una barrita azul Con lo cual Tiene que ser también Va, va a tener que matar Alguno Porque si no Me van a matar Al caballo Va a matar alguno Pues en el caballo Se me va a morir Echando leches Este fuera A ver Pequeñín Ven aquí Me está dañando El caballo Bastante además Eh Sube No te caigas Tiene una barrita de azul Pero no sé si se tameará Así o con flechas Esto ya Lo descone Le estoy quitando vida Con lo cual Lo se tamean A golpes ¿Vale? Con lo que estoy viendo Pero creo que se pueden domesticar ¿Cómo? No lo sé De momento En el próximo vídeo Haré un vídeo especial De esto De momento no lo sé Vamos a golpear a esto No Ya veo que no Con esta Vamos a darle A ver con la otra maza A ver Van a por mi caballo Que cabrones Tío Nada Lo que digo Les quito vida Pero no les duermo Yo creo que Hay que hacer una flecha Solo Vámonos de aquí Y bueno Gente Lo he dicho Espero que el vídeo De hoy os sirva Para aprender Cómo esclavizar Y en el próximo vídeo Traeré una de tameos De animales Que animales se pueden tamar Cuales no Así que lo he dicho Gente Suscribiros al canal Darle al like A ir bien fuerte Y activar la campanilla Para ver los próximos vídeos Haré una serie especial Sobre Sobre zonas de Conan Es decir Esta sobre trucos Y modos Y demás Y otra que haré Sobre todo Todo lo que hay en el mapa Sobre todas las bases Que hay enemigas Que se pueden atacar Y todo lo que hay en ellas ¿Vale? Haremos misiones Y haré una serie De un capítulo Por cada misión Así que Os veo en los próximos vídeos Gente Un saludo Y hasta pronto Gente Dejé Gracias.